DIFERENCIAS ENTRE BLACK PANTER ULTIMATE Y EL 616 Black Panther es un personaje bastante interesante, es rey de la nación más avanzada del planeta y es considerado el hombre más peligroso del mundo, pero esto solo en su versión 616, ya que Pantera Negra es uno de los personajes que tiene un cambio bastante radical comparando su versión Ultimate y la 616, ya que en el universo 1610 Tachela es un mutante, ya que fue sometido al mismo proceso que dio origen a Wolverine en este universo, además tampoco es rey de Wakanda. Sabemos que en el universo principal Black Panther es el legítimo heredero al trono de Wakanda, es el hermano mayor de Shuri y adquiere sus poderes gracias a la hierba de corazón que lo conecta con la diosa Bast, sin embargo esto es muy diferente en el universo 1610, ahí Tachala es hermano menor de un Baku, quien es el heredero legítimo al trono, y como ya mencioné los poderes de Tachala provienen del programa Arma X, por lo que es un mutante. Para ser Black Panther en el universo Ultimate se debe de pasar una prueba, la cual es matar una Pantera Negra, Tachala se sometió a este reto, pero resultó gravemente herido, tanto que ni siquiera en Wakanda lo pudieron ayudar, por lo que es llevado a Estados Unidos donde sería sometido a los experimentos de Arma X, que le salvarían la vida pero lo volverían un mutante, con habilidades físicas sobrehumanas, factor de regeneración, garras retráctiles y visión nocturna. Black Panther 1610 es mudo debido a las heridas que le hizo la Pantera Negra que intentó matar, fue entrenado por el Capitán América en artes marciales para que pudiera formar parte de los Ultimates y los New Ultimates. Este Tachala también tiene unas garras retráctiles de adamantium similares a las de Wolverine, pero pese a ser un mutante en este universo, yo considero que la versión 616 de Pantera Negra sigue siendo más poderosa. ¿Qué otras diferencias conoces? ¡Bye!